¡Hola! Hoy, fuera de bromas, quiero hablar un poco del canal, hacer un balance de cómo ha ido este año y qué es lo que vendrá el año que viene, hablar un poquito de todo y lo que tengo pensado hacer en este año que entra 2018. Puede que lo que diga no se cumpla, por los motivos que sea, pero intentaré plasmar todas las ideas en mayor o menor medida. Lo primero decir que para mí esto es un hobby, me refiero, lo hago por placer, leo cómics por placer y reseño las cosas que de verdad me gustan, salvo las colecciones de Salvat, la de DC y de Spiderman, que ahí sí lo hago todo. Algunas cosas me cuestan más que otras, como algunos especiales, pero paciencia que todo llega. Lo que no voy a hacer es, si no me apetece leer nada Flash, meterme a leerme el tochal. Lo último que quiero es saturarme, pero oye, poco a poco todo irá llegando. En definitiva, que lo que os vengo a decir es que esto es un hobby y el canal va hacia donde voy yo. Y si en ese momento estoy leyendo algo interesante y me apetece reseñarlo, o creo yo que merece la pena, lo tendréis. ¿Que me llegue una figura? La subiré. Aunque no tenga las mismas visitas, a mí eso me da igual. Sé que a mucha gente, aunque no comente ni diga nada, lo ve y lo disfruta o le sirve para salir de dudas, porque hay veces que las fotos promocionales son un poco engañosas y estos vídeos le hacen mucho bien. Ahora bien, os preguntaréis, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué subo vídeos a YouTube? Pues el motivo principal es por mí. Me gusta hacer vídeos, siempre estoy pensando en hacer algo y hago cosas que me gustaría ver a mí. Soy consumidor de YouTube desde hace mucho tiempo, pero hasta hace un par de años no me puse a ello, por falta de tiempo, porque tenía otras prioridades, por lo que sea. No me metí. Al empezar a subir en la colección de Salvat, empecé a conocer gente y a darme cuenta que me gusta mucho la sensación de haberle dedicado mi tiempo a un vídeo y que la gente lo valore. Que sin yo decir, dale al me gusta o suscríbete, la gente que de verdad le gusta, lo haga. Y eso es lo que más valoro en el canal, y una de las cosas que más aprecio, la gente que se pasa por los vídeos y te deja un comentario de apoyo, un comentario preguntando o un hola, con sus correspondientes me gustas. El buen rollo que se crea en los comentarios, hay veces que pienso, ostras, me he pasado mucho hablando mal de este cómic. Como no me ha gustado, le he metido mucha caña y creo que ha quedado muy hater. Pero va, y alguien que sí que le ha gustado, me lo hace saber con todo el respeto. Eso es lo que hace que siga aquí con vosotros, que tenga ganas de seguir subiendo vídeos e ir mejorando día a día. Luego están los objetivos del canal. El objetivo no es llegar a chorro a mil suscriptores o ganar dinero. Yo tengo mi trabajo y gano mi dinero. Que tampoco soy tonto. Si con esto gano pasta, bienvenida sea. Pero no es el objetivo. Con el canal, tengo dos objetivos a largo plazo. Que son, el primero, conocer gente. Gente que lleva podcasts, otros canales y suscriptores que merecen la pena. Gente buena en general. Y como segundo objetivo, que las editoriales me envíen cómics gratuíticos. Esos son los objetivos a largo plazo. El primero se está cumpliendo con creces. Este año he conocido a gente buenísima. Gente que me saca una sonrisa. Gente que su trabajo en las redes me aporta mucho. Gente a la que admiraba y tenía ganas de conocer. Gente que ha pasado a formar parte de mi día a día y cuento con ellos para todo. Gente a la que me gustaría conocer en persona y gente con la que colaborar en un futuro. Por ese lado, he de decir que el canal me ha servido para crecer como persona junto a amigos y suscriptores. Lo único que puedo hacer es daros las gracias. A los suscriptores, a los amigos que han pasado por el canal y a la gente de Twitter, que si no es por ellos, mi día a día sería más aburrido. Gracias a todos de todo corazón. ¿Qué va a venir en un futuro al canal? Pues me gustaría hacer una visita guiada a mi colección. Completa. Pero para ello, los astros se deben de alinear. Primero, que en casa no haya nadie. Que tenga tiempo para grabar porque sospecho que no será un vídeo gordo y que la casa esté más o menos recogida. Lo último es meramente imposible. También seguiremos con las colecciones de Spider-Man y de DC. Espero que no se haya sentado mal la bromita. Creo que ha quedado bastante graciosa. También vendrán cómics más figuras, que tengo unos cuantos en la recámara. Y los unboxings de figuras, que eso nunca fallará. También quiero hacer un vídeo con la colección de Verse, que os la debo. Hablar de los cómics, de las figuras, de las revistas, de los DVDs, de las películas, de todo. Y también traer cositas con la guitarra, que no faltarán. A ver si hago algo con mi antiguo grupo y os lo subo. Y eso ya para más adelante. También quiero seguir con el Vidas Coleccionistas, que para mí fue una experiencia conocer a dos tíos tan geniales como son Raúl y Toni. Y espero que muchos os animéis a abrirme las puertas. Ya hablaremos más adelante del tema. En definitiva, lo que va a venir tampoco os lo puedo asegurar, porque voy un poco a salto de mata. Y ya sabéis que voy a lo que me gusta o a lo que leo en el momento. No os puedo decir qué reseñas vendrán, pero sí os diré seguro qué actividad en el canal habrá. Continuaremos con el directo en directo e intentaré innovar lo más que pueda. En fin, Pilarín, que este año 2017 ya somos 2.000 suscriptores, que estoy muy muy contento con la aceptación del canal, que me sacáis una sonrisa cada vez que leo vuestros comentarios, y así uno ve la vida de otra manera. Que espero este 2018 conocer aún más gente buena, espero seguir mejorando y subiendo vídeos con vosotros a mi lado. Y que de verdad que se os quiere y aprecia. En fin, ya sin más, me despido no sin antes desearos un feliz 2018, que lo disfrutéis, que sigáis creciendo y aprendiendo, que nunca se dejan de aprender cosas nuevas. Un abrazo y un beso gigante para todos y nos vemos por aquí. Adiós.